Creo que ganamos un gran partido, tanto un gran rival, que maneja un ritmo muy importante, lo supo aguantar más que nada en el segundo tiempo, que si nos vinieron con todo, en la definición por penales que lo pudo ganar. Por suerte los penales no están de nuestro lado, así que contentos. Que lo miren, que lo miren, lo personal de otro, de un equipo, un entrenador de esta calidad, es importante. Es bueno, es bueno que a uno lo conozca y lo tenga en cuenta. Lo importante es que se pueda ganar, que es un gran partido, que por ahí veníamos, lo veníamos muy bien y ganamos, lo importante. No era anímico, ya tenemos todos los días, porque ya tenemos la obligación de ganar cada partido, más que nada en la situación que estamos ahora, así que estamos tranquilos por eso. Pero creo que no todas las veces se gana un Valencia de España, ¿no? Claro, como te digo, fue un partido muy importante y muy quinto ganar, ya hoy mismo y ya mañana bien temprano a preparar el partido que va a ser muy duro.